Nosotros hoy hicimos un acto, estamos por hacerlo, del Día Internacional de la Salud de la Mujer, que fue el 28 de mayo. Decidimos organizarlo hoy por el tema de las fechas, sábado, mayor concurrencia y demás. El Día Internacional de la Mujer, como todos sabemos, la salud es un total equilibrio físico, psíquico y social. Entonces nosotros, desde el Partido Obrero, la UJS, el Plenario de Trabajadoras, que es la parte del Partido Obrero que se encarga de todas las luchas de la mujer, tenemos la postura de decir que nosotras no podemos tener totalmente los derechos si tenemos un gobierno que tiene negocios con el clero para, por ejemplo, que el aborto no sea legal cuando hay 500.000 abortos por año, en condiciones totalmente paupérrimas, o sea, es decadente. El sistema de salud está totalmente vaciado y favoreciendo a la salud privada. Hay algo que se llama violencia de género, bueno, la violencia de género todos sabemos más o menos en qué concluye, en qué se basa y demás, que es parte de la misma sociedad en la que vivimos que tiene un alto nivel de misoginia, desde que se crea la civilización prácticamente. Así un montón de cuestiones más. Denunciamos también la violencia obstétrica, que es por la cual el personal de salud infunde miedo a las futuras mamás, para que tengan cesáreas o las tratan mal, incluso a las mismas mujeres que tienen abortos espontáneos o se hacen una práctica de aborto, llegan al hospital porque tienen que ir al hospital en algún grado, y el personal de salud ejerce una cierta violencia tratándolas de, ay, si te gustó abrir las patas, bancatele a cosas así, que eso es violencia, es violencia hacia todas las mujeres, se llama violencia obstétrica, es algo que está prácticamente naturalizado y es algo contra lo que hay que luchar también. La ley de violencia de género nos ampara en cuanto a esto. Lo que pasa es que no te lo van a difundir desde el gobierno, porque a ellos no les conviene, porque si están favoreciendo la salud privada, no les conviene hacer que esto se sepa. Y así hay un montón de cosas. La reforma del Código Civil avala la concepción, avala como vida desde la concepción, entonces la fertilización asistida ya no tiene vigencia. El aborto, menos que menos. No se puede hacer investigación en embriones. Son todas cosas que atentan directamente contra la salud de la mujer. En plano psíquico, físico y social. Social, la mayoría de las mujeres, por el mismo trabajo que un hombre, cobra el 70% del salario de un hombre. Es una locura. No hay estabilización laboral. A la mayoría de las mujeres, si están embarazadas, las echan. Están totalmente en negro, precarizadas, en muchísimos rubros. El más común, que más se ve o más se denuncia, es el rubro de la indumentaria, pero es así un montón. La trata de personas donde tenés estados, como el nuestro y en todo el mundo, que justamente están todos metidos en eso. Vos vas y denunciás una desaparición o lo que pasa. Tenés el caso clarito de la chica de Lembos, en Tucumán, que denunció y el propio gobernador fue a atacar al padre de la chica porque lo denunció, que su hija estaba desaparecida. O el alarmante juicio de Marita Verón, tres sobreseguidos. Es una locura. Y así siguen atentando contra la salud de la mujer. ¡Gracias!